Música Mi nombre es Marta Zamudio, tengo 24 años, estudio la carrera de Biología aquí en la Universidad de la UAS. Por redes sociales me enteré del curso y porque estuvimos tomando un curso de Astrobiología en la UNAM, entonces el maestro nos empezó a comentar sobre el curso. Un curso que teníamos capacidad para entrar en él, entonces lo aplicamos y afortunadamente quedamos. En el curso de estos cuatro días hemos visto, iniciamos a ver sobre corrientes marinas, oceánicas, sus movimientos, sus densidades, sus características como temperatura, presiones, salinidad, densidades, que una conlleva de la mano de otra, ¿no? Entonces hemos estado cambiando las medidas, los parámetros de estos factores, hemos cambiado temperaturas, aumentado, disminuido, y ver qué sucede con el agua, ¿no? Otra de las características también que hemos estado viendo es, por ejemplo, cómo sabemos, cómo medimos qué hay más abajo, ¿no? O qué porcentajes, qué profundidades tienen las masas de agua, a qué profundidades empieza ya a haber un cambio muy radical en cuanto a temperaturas. También hemos hecho modelos de corrientes, simuladores, colocando tintas de diferentes colores. Entonces en las aguas calientes colocamos algún tinte como azul, y luego agregamos agua fría, otro tinte, y vemos cómo hacen la reacción, ¿no? Cómo es que estas aguas se van mezclando, pero a la vez van generando fuerzas físicas, magnéticas, porque también ponemos unos imanes que simbolizan el campo magnético de la Tierra. Cómo pueden, cómo es que influyen, ¿no? Cómo es que giran, hacia dónde giran, en qué dirección giran. Y esto es una idea minimizada de lo que ocurre realmente macro en la Tierra. Realmente es nuestro colchón. Si la Tierra está muy caliente aquí en la superficie, en lo que es la parte terrestre, lo que es en los mares, hacen que el calor no se sienta tanto, ¿no? Por eso en las costas, en los continentes, el cambio radical invierno-verano no es tan drástico como en las zonas que están internas en los continentes. El curso me ha ayudado bastante porque siempre tenía, bueno, personalmente, siempre me gustó, me llamaba la atención lo que es la biología terrestre, ¿no? No marina. Pero ahora conociendo la dinámica del mar, te das cuenta de que realmente lo que estabiliza y lo que mantiene el control, por así decirlo, de la vida en la Tierra es el mar. Si no conoces el mar, es más difícil poder entender del todo lo que es la vida en la Tierra. Entonces, por ahí me empezó a llamar la atención y ahora, cuando yo he tomado el curso, creo que voy a voltear un poquito, bueno, bastante a lo que es la biología marina. Le diría que se anime, ¿no? Que no tenga miedo, que bienvenido a los cursos, que se le va a quitar aquí lo de su edad que tenía. Al contrario, va a haber muchas dudas y va a saber muchas respuestas. Y posiblemente le llame la atención, no nada más el curso en el que está inscrito, sino más. Y tenga las ganas de volver a entrar por eso en los clubes que haya. O sea, la experiencia, si te quedas sin entrar al club, jamás vas a saber lo que sentiste, lo que aprendiste, lo que viviste, lo que disfrutaste, lo que conociste. Y posiblemente, muy posiblemente encuentres afilidades a temas de ciencia que pensaste y a lo mejor no eran de tu gusto, ¿no?